Bienvenidos a las recetas de Hortensia. Hoy vamos a preparar un delicioso sandwich Montecristo con aderezo de hongos. ¿Me acompañan? Cortan los hongos y el cilantro en trozos y los ponemos a cocer. Ya cocidos los ponemos en la licuadora junto con la mayonesa. Licuamos hasta que se haga una pasta uniforme. Untamos el aderezo en el pan. Le colocamos una pieza de jamón. Y una de queso. Y hacemos lo mismo con la siguiente pieza. A la última tapa solo le ponemos el aderezo. Y armamos nuestro sandwich. Se vierte la leche. Y los huevos. Y empezamos a batir. Le ponemos cebolla y ajo en polvo al gusto. Continuamos batiendo hasta que se incorpore todo. Colocamos una buena cantidad de mantequilla en la sartén caliente. Remojamos nuestro sandwich. Por ambos lados en la mezcla que ya hicimos. Y lo colocamos en la sartén. Después de un momento lo volteamos para que se dore del otro lado. Y así continuamos volteando hasta que tenga el dorado a nuestro gusto. A mi me gustan doraditos. Una vez que tenemos el dorado que queremos, lo retiramos de la sartén. Es hora de disfrutarlo. Miren ese queso como se derrite. Muy rico. Fácil y delicioso. Nos vemos en el siguiente video. Bye.